Bienvenido viajeros, me presento para los que no me conocen, mi nombre es Jerico Flores y esto es Viajando con Jerico. El día de hoy estamos en la ciudad de Tosa de Mar, un viaje que vamos a hacer express aquí en Costa Brava, en Cataluña. Como primer punto a visitar en Tosa de Mar tenemos la parroquia de San Vicente. Es un edificio de gran tamaño situado en medio de la Villa Nueva de Tosa, que se basa en una nave central y capillas laterales. Su construcción fue a final del siglo XVIII y su estilo arquitectónico es de estilo barroco. Esta ciudad es muy turística en temporada de verano, pero como podemos apreciar no hay muchas personas porque la hemos visitado en la temporada de otoño. En el corazón de la ciudad se encuentra esta encantadora iglesia blanca del siglo XVI, que fue construida por el marinero Anthony Caixa, que quiso agradecer a la Virgen del Socorro, o mejor conocida como la Virgen María, por salvarlo de un naufragio. Ahora viajeros, nos encontramos en el castillo de Tosa de Mar, que está rodeada por unas murallas de Tosa de Mar, valga la redundancia, que en 1931 fue declarado como Monumento Histórico Artístico Nacional. La playa grande de Tosa de Mar es una playa de gravilla, arena gorda y dura, que alberga muchos turistas en la temporada de verano. La ciudad de Tosa de Mar es una de las tantas ciudades que se encuentran en la Costa Brava. La Costa Brava comienza desde la zona sur, en la ciudad de Blanes, hasta la ciudad de Port Vaux, en la zona fronteriza con Francia, que es en la zona norte. Por las murallas del castillo podemos hacer una caminata hasta la cima para ver toda la ciudad de Tosa de Mar. La Costa Brava comienza desde la zona norte. Como pudieron apreciar viajeros, unas impresionantes vistas de todo Tosa de Mar. En pleno centro de la Vila Bella de Tosa de Mar encontramos las ruinas de una antigua iglesia de estilo gótico del siglo XV, del que solo queda parte de la capilla, los muros laterales, parte del coro y el ápice de que tenía una estructura de San Vicente. El chalet de Bram es un mirador donde podemos apreciar unas espectaculares vistas de los acantilados, parte de la Costa Brava y abajo tenemos la cala escodolar. Música 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 Esta cala está situada en un enclave privilegiado, a los pies de la muralla de la Vila Bella en el núcleo histórico de Tosa de Mar. Esta pequeña playa sigue siendo lugar de partida de los pescadores y además lugar de paso para caminantes del camino de ronda. Música 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 Chau.